Música 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 Usualmente Comedia yo me siento así Tú me traes loco girl Dime que hiciste mujer Será tu personalidad O que todo el mundo igual te da Bebe no lo sé No lo puedo descifrar Y es de mi mente No te puedo sacarme Yo sé que vuelvo a ver Porque ya me conocí Yo te caigo donde estoy Hoy voy a comer tu cake Uh, porque es mi birthday Te comeré todo hasta la tarde Te quieres conmigo Olé Bebe sit down y mofe Porque es mi birthday Te comeré todo hasta la tarde Te quieres conmigo Olé Bebe sit down y mofe Te regalo el cumpleaños Deseo Darte todo el año Mira la vela que gran tamaño Yeah, yeah Como esa que grita I love it Como ella grita I love it Puse esos ojos guaban I love it I love it Bebe love it Ella la perdió a lo zig zig Ese culo y yo hacemos un dream team Vaya que la saco fina con el lipstick Baby, tú me amas como Kiki Cumpleme el deseo De que seas toda mía Y cada cumpleaños Velo en el baño Yo sé que vuelvo hoy Porque ya me conocí Yo te caigo donde estoy Hoy voy a comerte ok Porque es mi birthday Te comeré todo hasta la tarde Te quieres conmigo all day Baby, sé que me me fue Porque es mi birthday Te comeré todo hasta la tarde Te quieres conmigo all day Baby, sé que me me fue Como esa querida, I love it Como ella grita, I love it Me puse en sus ojos, I love it Baby, love it Baby, sé que me, 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 sé Gracias por ver el video.